Con la reforma laboral nos llevan para Venezuela, con un código laboral inaplicable para Argentina, donde por más de una década no han creado empleos formales, para Cuba con el Estado como único empleador y trabajadores paupérrimos y sin esperanza. Los aumentos de salario mínimo muestran que se puede mejorar al trabajador sin la reforma laboral. Antes había estabilidad a los 10 años y casi ningún trabajador llegaba a ese tiempo. Además pusimos una tabla de indemnizaciones bastante alta. La estabilidad depende del crecimiento, la confianza y la inversión, la capacidad del trabajador, no del temor generado por el exceso de regulaciones. El dominical tiene recargo, el trabajo nocturno desde las 9 de la noche. Aumentar estos costos afecta empleos y disminuye horarios de servicios al público, porque quieren anular la relación empleador-trabajador a través del sindicalismo, porque quieren eliminar el contrato sindical que genera fraternidad y éxitos para empresa y trabajador. Propusimos la reducción de la jornada de trabajo que está avanzando en su aplicación y que trae beneficios para el trabajador y mayores esfuerzos del empresario. Y las horas extras que no se han eliminado se contarán a partir de las 42 horas semanales, no de las 48 horas. Con la reforma laboral privarán de crear muchos empleos porque cada uno se convertirá en un plate.